Bueno chicos, aquí estamos en una transmisión en vivo para mis amigos de Retro Fighters, Chile y tenemos a Rob Gutiérrez M contra Edward Dokken Esto es una pelea random y vemos que elige Ken Rob Gutiérrez elige Ken y Edward Dokken elige a Jen Todos sabemos que Jen de Edward Dokken es venible y es casi invencible así que esperemos a ver que tal va esta pelea Andate al line Rob Gutiérrez tiene algo de lag Eso y Ken? FATALITY El like del amor Un round arriba Ken Más bien dicho vamos en empate a un round Va ganando 1-0 Rob Gutiérrez M Ya busquen Arregla tu lag No estoy chanta Ahora llevamos 1-1 para Jen sobre Ken A punta de Tatsumaki Y Choryuken Ataca Ken Lo tiene contra la pared Contra la esquina Y la mandaron finishing Vemos quien saca esto FATALITY Y el primer round es para Ken FATALITY Y el lag que no deja jugar Y el lag que no deja jugar Ken se esta recuperando de a poco Pero Jen sigue arremetiendo con golpes bajos Golpes básicos Y el segundo round es para Jen Y el lag que no deja jugar FATALITY FATALITY Here comes a new challenger Celeste your fighting son You can't give it up Go for it man Vamos ya 2-1 Para Jen Esto está muy peleado señores Quiero contarles que Roku Tierre es un pretendiente que se incluyó hoy día ¿Cierto? Se... Se estrena hoy día Con esta pelea Y luego decir que Shuken Es bastante poderoso Y tiene mucha habilidad Por lo tanto tiene un gran potencial Y creo que dará pelea a los grandes Como Edward Dokken Y ustedes recuerden que Es candidato Al titulo Por el torneo El triple extracto 3 Y tiene que ir ahora a la final de Luzert Contra... Contra... Oooo Se lo lleva FATALITY 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 3-1 Bien Maduro El mejor ¿Quién gana 5 con el que gana? Los mensajes Finalmente Se feeling No, ya como se pueden dar cuenta, ya tienen leído ya el juego de Ken y ya no está cayendo en sus trampas. Llevamos 3 a 1 con un round arriba para Ken. Eduardo Ken con T-Sain es un conocedor del juego T-Sain y se está notando demasiada experiencia en el juego, con combinaciones bastante complejas. Este Ken ya se está entregando a la habilidad de Eduardo Ken. Parece que es decir que este aquí no más llegó Ken. Llevamos 4 a 1, por lo menos lo que yo tengo constebilizado. 4 a 1, insiste con Ken. Vemos como ataca el lag otra vez. Este lag que me caracteriza a R. Gutiérrez, R. Gutiérrez. No agarra una importante super. Recordemos que en el modo X solamente tiene oportunidad de aparecer un azúcar. Que cuesta bastante tiempo cargarla. El primer round es para Jeff. Va a ahorrar una briga. Esto podría ser un match point para Eduardo Ken. Si es que Ken no puede montar tanto en la cabeza. OUCH. Eso me va a doler. Casi Y sería todo para Edward Dokken 5 a 1 Gracias chicos por estar viendo esto